Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Guarden todo y apaguen sus celulares. Vamos a empezar con el examen. ¿Qué? Ay, no, maestra. Silencio, no les estoy preguntando. Guarden sus celulares ahora. Ay, 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 ay. Melissa, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ay, ay, sí, sí, estoy bien, maestra. Amiga, tranquila, respira, respira. Melissa, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Ay, es que me duele la panza, siento como si... ¿Estás segura? ¿No será que el examen te dio dolor de estómago? Ay, maestra, ¿cómo cree? ¿Que no ve que está bien mal? Ay, oye, ¿y si estás embarazada? Ay, no, claro que no. Ay, me duele, me duele, me duele. Ana, llévala a la enfermería, ándale. No, no puedo perderme el examen, maestra. Ay, por Dios, eso no importa ahorita, lo importante es tu salud. Ay, ay, gracias, maestra. Vayan rápido y mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a comenzar el examen. Ahí les va. Ay, 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 mira. Ya casi, ya casi. Ya no hay nadie, ya no hay nadie. Y por favor, un premio para la mejor actriz para ti. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que creyeron en mí, a mi mamá, a mi mejor amiga, pero sobre todo, sobre todo, a la tonta de la maestra, conocida como... ¡La dragona! Por dejarlo salir de su clase. Ay, esto sí es vida. Ay, ya sé. Ay, oye, Meli, ¿y cómo vas con tu nuevo novio? ¿Con Ramsés? O sea, ¿y otro? Ay, no, yo no. Pero es que te lo juro que todavía no me la creo. Me la vivo pensando en él. Y es que no entiendo por qué, ¿por qué se fijó en mí? Ay, Mensa. Pues porque le dijiste que tienes 23 años y que estás a punto de terminar la universidad. Ay, bueno, pero eso no es una mentira. En algún momento va a pasar, ¿no? Ay, Melisa, no quiero ser yo quien te diga, te lo dije. Pero en cuanto Ramsés entere que tienes 18 años, vas a llorar, llorar y llorar. Ay, oye, no, eso no va a pasar. Ay, todas las mentiras, tarde o temprano, salen a relucir. En eso estamos de acuerdo. Muy enferma, ¿no? ¿Ya te sientes mejor? ¿O quieres que llame a una ambulancia por el infarto que te acabo de provocar, eh? No, maestra, muchas gracias. Ya me siento mucho mejor. Ya hasta vomité, ¿verdad? Sí. No, Melisa. Lo que vas a vomitar es la verdad, pero frente al director de la escuela. Ay, maestra, se lo juro que sí estaba enferma. Ya deja de decir mentiras, ¿quieres? ¿No tienes límites? No, digo sí. Lo que quiero decir es que sí me sentía mal. ¿Me quieres ver la cara, niña irresponsable? ¿Eh? Y tú también vas a tener los mismos problemas por cómplice. No, maestra, pero es que Melisa sí estaba enferma, en verdad. Lo siento, maestra, pero no me voy a disculpar por sentirme mal. Todo tiene una gran explicación. Escucho. Bueno, lo que pasa es que, pues sí, pudo haber sido un dolor cualquiera. Pero estoy paranoica. ¿Estás qué? Paranoica. Lo que pasa es que mi mamá empezó con un dolor así simple y no le hizo caso. Terrible. Y bueno, el punto es que pasaron los meses, fue al doctor y era cáncer. No te creo. Es verdad, maestra. Mire, maestra, yo no voy a usar la enfermedad de mi mamá para faltar a la escuela. Fue lo único que ella me pidió. Estamos solas ella y yo. Noches en vela, medicinas, todo el día pensando, en 15 minutos le toca su medicina y al instante, mañana tengo clase de matemáticas. Así es mi vida, maestra. Así. No sé. Y supuestamente ahora, ¿cómo está tu mamá? Bien, bien, todo. Y bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pues no se puede parar de la cama. ¿Puedo hablar con ella? Claro, le llamo o quiere que venga. Tenemos una silla de ruedas para movilizarla. ¿La llamo? No, no, está bien. Ya debería de regresar al salón. Y ustedes también. Sí, maestra. Solamente una última cosa. Esto no significa que no tengan que presentar el examen la próxima semana. Sí, maestra. ¿Queda claro, verdad? Sí. Oye, qué bárbara, Meli. Hasta yo me la creí. ¿Sí está enferma tu mamá? No, son puras mentiras. Ella está perfecta. Ay, Melisa, te pasas. ¿Qué hacía? ¿Qué? Amor. Hermosa. ¿Qué tal tu día, eh? Bien. Bueno, a pesar de una maestra odiosa, todo bien. Ay, pobrecita, mi princesa. No, la verdad es que no me quejo. Oye, nos vamos, me muero de hambre. Vamos. Mi mamá hizo de comer, hizo lasaña. ¿Tu mamá? ¿Vamos a ir a tu casa? Sí, yo te había dicho, ¿no? No, no, me hubiera acordado. ¿Algún problema? No, ninguno. Me encantaría conocer a tus papás. Te van a caer bien, son muy alivianados. ¿Vamos? Vamos. ¿Vas a salir, mi amor? Papá, mamá, ya llegamos. Ya voy, mi amor. Estoy en la cocina. Ay, qué bonita está tu casa, mi amor. Híjole. Este cojín, naranja, fosforescente, rústico, precioso, ¿eh? Está bonito, ¿no? Sí, déjalo aquí, mira. Ven, vamos, te presento a mi mamá. Oye, es que... Ay, es que necesito ir al baño. Ya sabes, cosas de niñas y esas cosas. ¿Sí? Bueno, ahí está en la puerta de ahí. Sí, ok. No, mi amor, esa es la puerta de la salida. Ahí está enseguida. Ay, hola, mi vida. ¿Cómo te fue? Muy bien, mamá. ¿Y tu novia? Está en el baño, ahí viene. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hice lasaña vegetariana como te gusta. Uf, qué delicia, mamá. Por eso eres la mejor. ¿Qué onda? Ay, no me lo vas a creer. De verdad, no me lo vas a creer. ¿Qué pasó? Ay, adivina dónde estoy. Pues se supone que estás en casa de Ramsés, ¿no? No, estoy en casa de la maestra Brígida. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué no ibas a estar con Ramsés? ¿Qué estás haciendo en casa de la dragona esa? No me digas que te obligo a ir. No, es que estoy en casa de Ramsés. Su mamá es la dragona. A ver, ¿qué estás diciendo? La mamá de Ramsés es Brígida. Mi suegra es Brígida. ¿Qué? ¿Estás segura de eso? Claro que estoy segura. Si cuando entré escuché su voz, ay, hijo, estoy en la cocina. O algo así. No inventes. Oye, ¿y ella ya te vio? No, no me ha visto. Entré corriendo al baño. Pero es que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que salir tan rápido de ahí. ¡Meli! Ya vamos a comer. Sí, ahorita salgo. No, estoy en problemas. No puedo salir. Me voy a quedar a vivir en este baño. No inventes. Cuídate, Mel. ¿Por qué mejor no le preguntas qué está pasando? Sí, verdad. Voy a preguntar. ¿Meli? ¿Meli? ¿Qué pasó? ¿Y Melisa? No está. La puerta de la entrada y el baño estaban abiertas y... No la veo. Se te escapó. Otra más que te corre, mi amor. Pues comamos. Ahora sí puedes comer, Pedro. Melisa. Pues contéstale. Hagamos una cosa. Ve a tu casa y cuando rescates a tu mamá, hablamos, ¿ok? Está bien. Ya casi llego. Te hablo al rato. Bye. ¿Y por qué se te escapó? ¿Qué le hiciste? No. Dijo que su mamá se quedó atrapada en la azotea. No sé, algo rarísimo. No entendí lo que estaba pasando. ¿Ah? Así que oficialmente estás hablando con el maestro Yogi Ramsés. Ay, felicidades, mi amor. ¿Vamos a casa a celebrar? ¿A tu casa con tus papás? ¿Y ahora qué, o qué? ¿Qué tienes? No, no, no. Lo que pasa es que después del desplante que le hice... No te preocupes, mi amor. Tengo la casa sola para nosotros. Mis papás se fueron a visitar a mi abuelo. Entonces, el fin de semana está solo para nosotros. Si es así, vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás seguro que no van a llegar tus papás? No, ya te dije que no. Tú tranquila. Oye, pero ¿y si llegan? Vamos a mi cuarto mejor. Sí, mamá. Estoy en casa de Ana. Que te manda saludos. Sí, dice que ella igual. Ok, bueno. Te va al ratito. Bye. Buenos días, princesa. Buenos días, maestro Yorri. Ay, quiero dormir un poquito más. ¿Puedes duérmite un ratito más? ¿Sí? Sí. ¿Vamos a andar en bici al rato? Va. Seguro se te quedó en el coche, Pedro. Ve a ver. Ramsés. Ramsés. Hola, mamá. Hola, mi abuela. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está mi abuela? Tu abuela está muy bien. Te mando muchos saludos. ¿Qué? ¿No se quedaron todo el fin de semana? Nos regresamos porque mañana vas a visitarla y ya sabes que no veo a mi hermana ni en pintura. ¿Y Melisa? ¿No la has visto por aquí? ¿Cuál Melisa? Mi novia. Aquí estaba. La que te había dejado. Aquí estaba. Voy a empezar a creer que tu novia es imaginaria. Se me hace que necesitas terapia, mi vida. No, ya. ¿Cómo querés, mamá? A ver, voy a buscarla. No. ¿Sabes qué? Ayúdale mejor a tu papá a guardar las cosas. No, ya alguna. Está como tú, mi amor. Siempre lo mismo con mi papá. Ay, pero ¿y esa foto? ¿Por qué está volteada? ¿Melisa? Ay, maestra, qué gusto. ¿Qué demonio haces aquí? Ah, es que estaba buscando un arete que se me perdió. ¿Aquí? ¿En mi casa? Sí. Tú eres la novia de mi hijo, ¿verdad? Me temo que sí, maestra. No, no puedes. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo mismo pensé yo. Vete. Vete de mi casa, ándale. Sí, 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 por mis cosas. No puedes ver. ¡Vamos. ¡Gracias!